Barra entera o por las noches de día trabajador Yo tomo conmigo en dinero a causa de tu infiel amor ¿Qué importa que las cantinas borrachas visiten yo? Si nadie trae el gusto del amor que quiero yo Solo tomo conmigo ¿Qué importa que las cantinas borrachas visiten yo? ¿Qué importa que las cantinas borrachas visiten yo? ¿Qué importa que las cantinas borrachas visiten yo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!